Música Señores gracias por continuar con esta conversación con Héctor Díaz Polanco es antropólogo, sociólogo, político, mexicano, de origen dominicano porque también hay que reivindicar eso para orgullo nuestro y cuando me iba a la pausa que estábamos hablando sobre la sociedad mexicana y sobre la política mexicana y el partido del que usted forma parte que es Morena dejamos sobre la mesa un tema, dijimos bueno, sería bueno que usted le explicara a la gente los desafíos con los que se encontraron en el camino y las tomas de decisiones porque ganar elecciones no es fácil, ganar elecciones contra la trampa que le pasó a López Obrador que le hacían trampas, cómo se hace eso, cómo te sobrepones al control mediático cuáles son los requisitos que tenemos en la actualidad con las redes sociales qué tan útiles resultaron a ustedes, fue parte de un plan estratégico o fue mera coincidencia o sea, todo ese tipo de temas, sería bueno que nos contara Sí, nosotros trabajamos en varios planos, desde el primer lugar el plano fundamental de las ideas no puede haber un cambio, no se puede conseguir un cambio de este tipo, incluso un triunfo electoral si la gente no empieza a cambiar su visión de las cosas eso tiene nombre, porque Andrés Manuel a todo le pone nombre eso le llamó la revolución de las conciencias Triunfó la revolución de las conciencias y como lo hicimos en el cierre de campaña no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos Eso implicaba ir con la gente, para eso utilizamos el método prestado nos convertimos provisionalmente en testigos de Jehová y fuimos casa por casa y llevamos nuestro atalaya, que es nuestro periódico que se llama Regeneración lleva el nombre del partido y la entregamos y regresábamos para eso fue muy importante la participación de los jóvenes desgraciadamente no se me puede extender en eso pero el papel de los jóvenes es fundamental no se puede hacer el cambio sin los jóvenes como entonces puede hacer el cambio sin las mujeres y si se va a hacer el cambio con las mujeres tiene que tenerse una visión muy clara sobre la cuestión del género los derechos de la mujer, etc. en nuestro país hay mucha desigualdad hay una monstruosa desigualdad económica y social México es de los países con más desigualdad en el mundo y padecen más desigualdad las mujeres una mujer preparada igual que un hombre con el mismo nivel académico gana menos que el hombre y en las comunidades más pobres trabaja mucho más la mujer es maltratada padece más la desigualdad y necesitamos una plataforma integradora por tanto debe sentarse en una idea de la pluralidad en donde todos los sectores que tienen reivindicaciones deben ser incorporados esa es parte de la revolución de las conciencias desde que un ama de casa empiece a entender qué signifique la igualdad de género los derechos de la mujer o incluso empieza a ver con tolerancia y con un poco de empatía a esos grupos raros que tienen preferencias sexuales diferentes que creen que el matrimonio debe ser una cosa más amplia quede claro para todos y de manera especial para la comunidad no somos oportunistas no luchamos solo por los votos luchamos por principios luchamos por ideales y no tienen nada que tener vamos a respetar la diversidad sexual luego está el plano organizativo comités de bases cubriendo todo el país un trabajo sistemático de organización que la gente se organice se organice para hacer el trabajo el trabajo político nos ayudó mucho el surgimiento en el ínterin entre una derrota del 2012 pero sobre todo de 2006 a 2018 el surgimiento de las redes sociales Andrés Manuel lo llama las benditas redes sociales cuando estábamos en la oposición nos cercaban había cerco informativo los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos porque él lo dice con mucha claridad cuando él quería defender una oposición tenía que convocar a la prensa la prensa iba o no publicaba lo que se le antojaba publicar y regularmente se le antojaba hacer una versión de lo que él declaró no precisamente favorable y estaba la oposición bloqueada todo el tiempo a veces llenábamos las plazas protestábamos y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos ni se decía nada en la radio y mucho menos en la televisión con las redes sociales es distinto ya todos tenemos la libertad para manifestarnos expresarnos es cierto que a veces se abusa pero con todo y eso es mil veces mejor un millón de veces mejor la libertad con las redes sociales ahora es al revés uno ve el canal de López Obrador como se conecta a la gente absolutamente y es una conexión directa no hay manera de deformar lo que se dice porque ante cualquier deformación alguien toma el video de lo que se trata y dice eso es falso eso es fake news de tal manera que eso es un cambio fundamental muy importante y por último aunque no agota la cuestión ético-político todo eso tiene que estar arropado en que la gente realmente aprenda a valorar lo que significa ese cambio para la sociedad como beneficia a todos y beneficia a cualquier cosa que toque si hablas de de corrupción pues la solución es que tengamos otra visión de las cosas donde quiera que haya no tengo que agarrar es decir este una nueva forma de ver el mundo no que es moral el que yo me identifique con el otro que tenga empatía con el otro que me preocupe por el otro que esté dispuesto a que haya políticas públicas que tengan esta característica que que su efecto sea diferencial que yo que estoy en mejores condiciones reciba menos de los de las políticas del estado para que los que están más desfavorecidos puedan ascender ¿no? y esas mafias estructuradas ¿cómo reaccionaron a eso? curiosamente queriendo destruirlo una vez más etcétera pero ahora hubo un gran respaldo popular una especie como de de abrigo ¿no? de protección el respaldo popular es el abrigo así es es lo que nos permitió salir adelante porque era una una guerra total ¿no? porque ellos sabían que iban a perder la la posibilidad del poder y en el caso particular de México probablemente más que en otros lugares el grupo de poder el grupo de poder implicaba porque estaban imbricados un grupo económico de interés económico como se expresa en el caso del famoso aeropuerto de Texcoco ¿no? que no era solo un aeropuerto era todo un proyecto económico de un sector de la oligarquía mexicana casi rentista un proyecto para 100 años de ellos y sus descendientes recibiendo renta a partir de ese aeropuerto ¿no? eso aquí lo han hecho con la carretera por ejemplo una carretera le dieron el peaje a una empresa y los dominicanos pagan pagamos del presupuesto y pagan los ciudadanos para ir a Semana y la carretera se va a pagar miles de veces no importa pero eso nadie lo comprende como negocio por lo menos para el Estado y además ellos tenían mucha conciencia porque además nosotros lo anunciamos que se iban a acabar los privilegios sobre todo los privilegios de los de arriba por ejemplo el privilegio de los altos empresarios que Andrés Manuel dice no son en realidad empresarios sino traficantes de influencia que tenían el privilegio increíble de pagar pocos impuestos y cuando se le acumulaban los impuestos a pagar le daban anistía le condonaban los impuestos pero no por unos cuantos dólares por cientos de millones miles de millones de dólares eso se acabó eso se acabó incluso se estableció legalmente también se acaba de aprobar la ley de que ya no va a haber exenciones de impuestos ¿cuántas leyes nuevas han surgido después que Morena ha llegado leyes que cambian radicalmente un sistema que prevaleció así que las más simbólicas decenas simbólicas una en primer lugar que es increíble Andrés Manuel dice ¿cómo es posible que en este país la corrupción no fuera un delito grave? ahora ya es delito grave pero un cambio constitucional o sea tú podías darte el lujo si eras poderoso y rico de violar la ley robar etcétera porque llegabas a la cárcel y a los cinco minutos como no era un delito grave salía bajo fianza y te iba tranquilamente a tu casa ahora no ahora te quedas en la cárcel la creación de una nueva ley de un nuevo cuerpo policial que nunca existió porque ellos no estaban preocupados en realidad por combatir la violencia realmente ellos estaban muy a gusto porque también la violencia llevó a convertirse en un negocio por fortuna un sector importante del empresariado nos está apoyando porque nosotros no estamos trabajando contra los empresarios estamos trabajando contra los traficantes de influencia que se aprovechaban de su condición de poder político para obtener ventajas en detrimento de otros empresarios a esos verdaderos empresarios les estamos diciendo todo el apoyo inviertan y vamos adelante usted bueno y es bueno decirle a la gente en México se elige presidente por seis años llegaron arropados por el pueblo su partido es un partido que ha ganado en todos los espacios que se ha presentado en el congreso con mayoría en el ejecutivo ganando con López Obrador y por supuesto que siempre suenan voces yo he visto más de una vez periodistas que preguntan si el presidente de México quiere postularse si quiere la reelección la reelección en México está cerrada por la constitución pero en la República Dominicana también lo está y la abren cada cuatro años entonces cuéntenos cómo es la experiencia de ustedes allá con ese tema y la posibilidad de que hay la reelección está prohibida constitucionalmente como una derivación de la revolución mexicana porque la revolución mexicana surgió contra un dictador que se reelejía permanentemente Porfirio Díaz por tanto se estableció este principio de sufragio efectivo no reelección hay un gran convencimiento en la población mexicana de que ese problema lo resolvimos y no debe tocarse ya está resuelto de que nada de reelegirse Soy partidario de la democracia que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo no reelección Andrés Manuel es una persona con una gran visión histórica porque es un gran historiador ha publicado mínimo 10 libros de historia en total es un autor con una veintena de libros no es un improvisado y él tiene un sentido de la historia y él quiere conseguir dos cosas primero de ver lo dicen muy frecuentemente ser el mejor presidente que yo pueda de México pasar a la historia como un buen presidente en segundo lugar pasar a la historia como un hombre que supo respetar los grandes principios que están en los sentimientos de la nación así se llamó la declaración de Morelos los sentimientos de la nación recoger ese sentimiento de la nación no va a hacer esto de quererse reelegir porque además es absurdo pasa mal saldría por la puerta de atrás en México si alguien lo intenta ¿lo intentó algún presidente alguna vez? hubo pre-intentos digamos se le notaban intenciones haciendo movimientos en esa dirección pero rápidamente se daban cuenta de que era mejor dejar las cosas por la paz la constitución en ese aspecto en México es sagrada así es pero además hay repudio popular a esta a la reelección yo pienso que si Andrés Manuel realmente se lo propusiera lo lograría porque es muy alto su popularidad pero que eso sería su tumba y él lo tiene muy claro eso no va a pasar ¿cuál es el problema que usted ve en la reelección? el problema que ve en la reelección es que dependiendo de cada país constituye una afrenta al sistema democrático porque disminuye las posibilidades de la pluralidad de la pluralidad política y porque habitualmente la reelección está orientada al mantenimiento de intereses creados en el mismo poder es decir es algo moralmente muy reprobable porque no es alguien que llega desde fuera con intereses es alguien que ya creó interés desde el poder mismo y que quiere mantenerlos eso es lo que lo hace tan reprobable pero yo insisto en que este es un tema que no responde a reglas generales quizás con la excepción de estas reglas éticas sino que depende de cada país de las condiciones de cada país y que hay países donde es muy reprobable y en otros usted bueno usted fue un hombre que en el poco tiempo porque se fue joven de acá que estuvo en República Dominicana se vinculó usted escribió editoriales para Balaguer por supuesto contrarios cuestionadores nacido en San Pedro de Macorís crecido un poco en San Cristóbal y estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esos años partícipe de la revolución de abril del 65 ¿cómo ve a la sociedad dominicana de hoy? tenemos a un presidente empeñado no lo ha dicho él pero todo apunta en una pongamos que mañana dice que no va pero ya de alguna manera el daño está hecho de que ese tema la sociedad dominicana esté en él en una reelección tenemos el caso de Odebrecht con tantas implicaciones y no tenemos un preso siquiera entonces ¿cómo ve usted a ese país que también es el suyo? bueno tomando en cuenta la situación del país la escala de la contienda política previa etcétera se antoja una insensatez es la pretensión de reelección electoral yo diría que el país se merece una tregua y una oportunidad ¿verdad? de dar paso a otras opciones ¿no? hay un momento en que hay que refrescar los establos y dar origen a condiciones nuevas rejuvenecer la política etcétera ¿no? de otra manera de otro modo las cosas se envejecen se hacen decrépitas y empezamos a vivir no la innovación sino la rutina que es lo que nos pasa habitualmente necesitamos salir de esas formas viejas de hacer política buscar nuevas formas ¿eso se puede lograr desde un partido viejo? porque en el caso de ustedes por ejemplo crearon un movimiento y tienen un partido tan joven como el que más apenas 5 años es posible contar que estas viejas estructuras nuestras el PLD que fundó Juan Bosch el PRD que se quedó siendo poquito el PRD me surgió ahora vienen del PRD pero las estructuras como este partido que ha gobernado tanto en nuestro país ¿cree que es posible desde ahí un cambio? yo creo que es muy difícil a mi me parece que estamos en una etapa no de viejos partidos sino de lo que yo llamé ayer antier en una exposición partidos-movimiento de hecho así se auto caracteriza Morena es decir la razón por la cual Morena podría ser un papel importante ya hizo este papel en el campo electoral a la falta que lo hagan proceso de transformación del país en lo que llama Andrés Manuel la cuarta transformación la cuarta T para hacer eso necesita hacer lo que es o pretende ser ahora un partido-movimiento es decir un partido que constantemente esté alimentándose de las pulsaciones populares que se expresan en las diversas manifestaciones de la sociedad de otra manera se convierte en una especie de pergamino algo seco y sin y sin flexibilidad etcétera necesita alimentarse de la sociedad por eso partido-movimiento es un partido una organización que durante las etapas electorales puede actuar como partido propiamente dicho con una estructura electoral propia etcétera pero que durante todo el resto del tiempo se dedique a tomar el pulso a asumir lo que viene desde la gente en forma de movimientos sociales de organizaciones sociales de la sociedad civil etcétera debe ser un instrumento al servicio de esas pretensiones de la sociedad y no un instrumento dedicado a apagar y a desilusionar a la ciudadanía respecto a sus aspiraciones de mejoría como sociedad vamos a hacer una última pausa y nos quedan unos minutos para hablar todavía hacemos un cambio y regreso de una vez